La goleada sufrida ante el Nacional cayendo 5 por 0 en el Estadio Atahuelpa de Quito, los integrantes del Club Espormelec retornaron a los entrenamientos pensando en el choque de este jueves ante Cerro de Uruguay en la última fecha de la segunda etapa de la Copa Libertadores de América. Es por ello que en la tarde de este martes se desplazarán hacia territorio charrúa. La casualidad de los partidos, el cansancio, bueno, se acumuló y pienso que eso puede ser parte fundamental. Pero usted es un jugador de oficio por derecha, salió, entró Lucho Zambrano, que no es precisamente un hombre que se desenvuelve bien sobre la raya. No, como siempre te digo, eso es una decisión que la toma el profesor, y uno como profesional y jugador hay que respetarla, ahora hay que ya pensar en lo que se viene y tratar de hacer las cosas bien, ¿no? No se hizo un gran partido, creo que las cosas no se dieron, por ahí Nacional dominó todo el partido, y eso es por lo que pasó, no cumplimos con lo que fuimos a hacer, pero bueno, ahora hay que pensar en este partido que se viene, ¿no? En los momentos cuando íbamos perdiendo 2-0, por ahí el profesor pidió la línea de 3, creo que quería los tres centrales atrás, pero bueno, después cambió, cambiamos otra vez, pero bueno, lo importante es que el equipo luchó hasta el último, pero no se consiguió lo que queríamos, pero no jugamos bien, ¿no? José Los Sánchez, Canal 1.